Las autoridades avanzan en la investigación del homicidio de Jane Ercantillo, ultimado a bala en la invasión Altos de Pimienta de Valledupar. En el ataque sicarial también resultó herido un hombre identificado como John Fider Misad Martínez. Los sectores de periferia de Valledupar siguen siendo epicentro de asesinatos. Uno de los más recientes casos ocurrió en la invasión Altos de Pimienta, donde fue muerto de varios impactos con arma de fuego Jane Ercantillo, además de resultar lesionado John Fider Misad Martínez. Este hecho sucedió el pasado viernes en horas de la noche, alterando la tensa calma que se vivía en el sector. El cuerpo de los ISO quedó tendido en la vía pública, mientras que el herido fue trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, donde indicó a las autoridades que desconoce los móviles del atentado y que los causantes fueron dos sujetos en motocicleta, quienes se le acercaron y sin mediar palabras le dispararon. En la invasión hicieron presencia a funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes realizaron el respectivo levantamiento de cadáver e iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los homicidas. Sin embargo, los agentes encontraron que la comunidad guardó silencio y no aportó ningún tipo de información que fuera útil para las pesquisas.